¡Aplausos! 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 ¿Es en serio? Creo que está allí. ¡Costia! Ve a todos los vagones. Diles que mantengan la disciplina. Si no se comportan, los haré pagar por incumplir las leyes. Toma esto. ¿Qué hacen aquí hablando? Busquen sus puestos. Están en el boleto del tren. ¿Este es el mío? Ajá. Muy bien, pueden irse. Hola, cariño. Qué sorpresa. Decidí irme contigo. Y la bajará del tren. No. No creo. En serio, lo hará. Créeme. No en medio de la nada, pero sí la bajará. Ya lo veremos. ¡Costia! ¿Qué opinas de todo esto? Está a punto de iniciar una guerra. Muchas personas van a morir. Esto no es un juego. ¿No lo entiendes? ¡Es peligroso! Mishka, lo pensé. Y tomé una decisión. Es por el bien de nuestro matrimonio. Yo te amo. Y no puedo vivir sin ti. Silvia, ¿tienes idea de lo grave que es esto? ¡Bienvenido! Bienvenido. ¡Bienvenido! ¡Hola, amigo! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! Espérate. ¿Qué están haciendo estos animales? ¡Apuntos! ¡Cilia! ¡Esperen! ¡Esperen! ¿A dónde vas? ¡Vamos, regreso! ¡Misca! ¡Ya falta! ¡Suban! ¡Vamos! ¡Suban al tren! ¡Chili, ¿a dónde vas? ¿A dónde crees que llevas eso? ¡Sube ahora! ¡Mishka, tienes que ver esto! ¡Deje ese animal, Marek! ¿Qué dices, Mishka? ¡Devuélvele, animal! ¡Mayorchik, llévala de vuelta al tren! ¡Eres un ladrón! ¡Suéltame! ¡No, no, no! ¡Súban al tren! ¡Sube al tren, sube! ¡Ahora! Mi turno. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Apresidente! ¡Ven a acercar todo esto, caballeros! ¡Estamos en el entrenamiento más rápido! ¡Vamos! ¡Apróntate la entrada! ¡Camaradas! ¡Por favor, colaboren! ¡Informense por aquí! ¡Muyvanse! ¡Vamos! ¡De prisa, de prisa! ¡Vamos! ¡Eso también! ¡Siempre de acercar todo esto! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Aquí también! ¡Aquí también! ¡Apúrense! ¡De dónde vienen! ¡Y el líder! ¡Vamos! ¡Y quién eres tú! ¡Prisa! ¡Un poco más de respeto! ¡Yo también soy de Moldavanca! ¡Y yo vivo en el prostíbulo! ¡Comandante General Binitsky! ¡Comandante General Dev! ¡Camarada! ¡Un placer, camarada! Mayor Chik. ¿Es tu nombre? No, señor. Es mi apodo de la infancia. ¡Qué tontería! Queremos saber cuándo vamos a comer algo. No hemos comido nada desde ayer. No tenemos energía. Sí, Mishka. Silencio. Son unos niños. ¿Acaso vinieron aquí de vacaciones? Estos tontos no están preparados. ¿Y este quién se cree que es? Lo siento mucho, querido camarada. Pero es mejor que no intervengas en asuntos que no son tuyos. Mishka, estoy hablando en serio. ¿Por cuánto tiempo estaremos soportando este calor? No tengo fuerza. Por favor, discúlpate. Disculpe. Bien. Eres muy cortés con ellos. Reúne a tus hombres y... ...llévalos a la villa que está detrás del bosque. Y puedes descansar afuera. Las noches son cálidas. Además, hay un pozo con agua limpia. ¿Y si tendremos nuestra comida? Sí van a recibir sus comidas al día. Pero será en tres horas. Además, debes mejorar la disciplina de todos. Él vendrá pronto. ¿No lo conoces bien? Escucha. Él es un buen hombre. Es un militar. Es un poco joven, pero es un grandioso luchador. Además, él tiene mucho potencial. Ahora llévate a tus hombres por allá. Disculpe, camarada. Quiero hacerle una pregunta. Dígame, ¿hay señoritas lindas por aquí? No hay señoritas. Pero sí hay camaradas que están armados. ¿Qué? No sean imbéciles. Lárguense ya. ¿Y tú? Pero no te molestes. Entonces ahora saldremos con otros soldados. Extrañaremos a las señoritas en este campo de batalla. Por lo menos, las peras eran muy deliciosas, Mishka. ¿Quieres? Silia, tendré problemas si no tienen buena disciplina. Eso no es comida para mí. No lo sé. Tengo hambre. No es así. Ah, de acuerdo. Esto es peligroso. Mejor buscaré algo de comer. ¿Qué está pasando? Esto es una locura. Ya se han desaparecido varios rifles del campo. Y ahora que no hay alcohol, exigen sus comidas. La situación se ha vuelto un caos. Yo también tengo mucha hambre. Mishka, es una pelea. Tienes que defenderte. Vamos, no puede. Vamos, vamos. Quítate. Debes defenderte. Vamos, vamos. 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 Es un bastardo. No vas a ganar. Quítense. Vamos. Tienes que defenderte. Vamos, quítense. Vamos. Lárguense todos de aquí. ¿Por qué son tan animales? ¿Por qué pelean entre ustedes? ¿Están locos? Mishka, nosotros intentamos hablar con ellos como hombres civilizados. Sí, es cierto. Es cierto. Tú bájate de ahí. Es muy cierto. Mishka, deja los nervios por esta situación. Ahora comeremos y conversaremos como hombres que somos. ¿Por qué lo atacaste? Porque se están robando toda la comida. Ya basta, imbéciles. Entiéndeme, esto no es para mí. Simplemente estamos tomando comida para llevarle a nuestras tropas. ¿Qué hay de nosotros, imbécil? Yo no conozco a ninguno de ustedes. ¿Qué? ¡Mentira! ¿Acaso no ves que somos del ejército rojo? ¡Este bastardo quiere engañarnos! ¡No es justo! ¡No robará nuestra comida! ¡Ya basta de pelear con este imbécil! De acuerdo, Mishka. Es todo. Disculpa. ¡Te acabaré! Me rindo. ¿Estás loco? Vamos, vamos. Todo estará bien, Mishka. Cálmate y discúlpame por todo, ¿sí? Cálmate. ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¿Qué está sucediendo aquí? Camarada, solo intenté llevarle algo de comida a nuestro equipo, pero ellos me atacaron como animales. ¿Y quién fue el que atacó? El hombre de camisa blanca. Además, me amenazó de asesinarme aquí mismo. Dispárale. Dispárale. ¿Qué es esto? ¡Ya basta! No pueden tomar una decisión sin tener prueba de esto. ¿Quién eres? Vinitsky. El japonés. El japonés. Te conté sobre él. Él comanda el Regimiento 54. ¿Y esa vestimenta? Es que estaba descansando un poco, señor. Debo informarles algo importante. Tenemos hambre y ninguno ha comido desde ayer. ¡Ya basta, caballeros! Presten atención. Los que no cumplen las leyes deben ser ejecutados sin perdón alguno. ¡Basta! Tienes razón, pero entiéndelo. No hay más de una docena de ustedes aquí. Y mis hombres son excelentes guerreros a pesar de su falta de disciplina. No puedes ejecutarlos. Déjalo ir. Así es. Queremos saber qué va a pasar con la comida. ¡Basta! Dales comida. Muchas gracias. ¡Bienvenidos a nuestro regimiento! ¡Ven aquí! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tranquilos! ¡Ahora queremos saber qué comeré tuyo carne! ¡No lo sé! ¡Imbécil! ¡Más te vale que sea delicioso! ¡No te dije que nada de esto es razonable! ¡Es complicado! ¡Hay que quitarle sus armas! ¡El japonés debe ser arrestado! ¡Ah! Ya lo veremos. ¿Es solo sopa? ¡Al menos tiene que comer! ¡No es justo! ¡La sopa es de uñas de burro! ¡La sopa es asquerosa, pero es muy nutritiva! ¡Tendremos más fuerza y podremos vencer a Petliura! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Todos queremos comer! Petliura está cada vez más cerca. Es muy rápido. Estamos aquí. Y ellos vienen por aquí. Muy bien. Estas son las centrales de los mercenarios. Son cinco residencias. Y cuenta con más de tres mil personas. Y cien de caballería. Según los cálculos, atacarán en los próximos días o antes. ¿Y qué debemos hacer? Protege la cordillera. No los dejes llegar a la estación. ¿Pero no son demasiados contra nosotros? Sí lo lograremos. No debemos permitir que entren. ¿Y qué hay de la caballería, Grigori? Es solo un escudo de reserva. Se quedarán atrás. Para evitar que alguno de ustedes escape. Claro que confío en mis soldados. ¿Qué tan lejos estamos de esos bastardos? A tres horas. ¿Le dijiste a tu padre de esto? ¿Sabe que estás conmigo? Aún no lo sabe. Sofía es la única que lo sabe. Y mi padre piensa que me fui a visitar a mi tía. Bien. Pensé en dejarte sola en otra estación. Pero no podía perderte. Lo sé. Tú eres mío. ¿En qué pensabas? ¿Decidiste seguir al peligro? Tú y yo no somos iguales. Muchas veces te dije que esto se acabaría. Pero no puedo. Yo te amo. ¿Me amas? Es nuestro destino. No, Silvia. Debo vigilar al regimiento. Ya es muy tarde. Yo iré contigo. ¿A dónde crees que vas? Mishka. Siéntate. Ahora no soy tu Mishka. Ahora soy tu general. O sigues mis normas y peticiones o te vas a casa. ¿Lo ven? Golubivka. Golubivka. Ahí están los mercenarios. Están preparados. Hay que acabarlos. Sé muy bien que son muchos, pero no es imposible ganar. Nos atacarán mañana a primera hora. ¿Y qué se supone que debemos hacer para evitar que nos acaben? Se supone que debemos huir. Por favor, respira. No sean imbéciles. Bien. Yo pensé lo mismo, pero después me hice una pregunta. ¿Por qué vamos a huir? ¿Somos cobardes? ¿Esto vale la pena? ¿Quiénes son ellos? Les diré la verdad. Son vagabundos. Son pobres campesinos. Todos tienen rifles, pero bajo su piel tienen sangre de obreros y campesinos. ¿Y quiénes? Somos nosotros. Es cierto. Y tenemos mucha suerte, pero hay que usar nuestras mejores habilidades. Somos valientes. Somos ladrones talentosos. Por eso decidí visitar a estos mercenarios antes de que ellos ataquen. ¿Quién está de acuerdo? Mishka, los acabaremos y asustaremos al bastardo de Petriura. Jajaja. ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Vámonos! Y si Ana, trajiste las granadas. Así es. ¡Cállate! Lo siento mucho. ¡No sean tontos! ¡Hagan caso! ¡Es aquí donde debemos atacar! Tenemos suerte, Mishka. Estas son las sedes. ¡Es hora de atacar! Lamento despertarlo, Kotowski. ¿Y ahora qué está sucediendo? Comenzó una guerra en Golubiska. ¿Qué? Se escucha claramente el caos. Escucha, estoy seguro que solo es el regimiento del japonés. Toma asiento. ¿Crees que la idea de atacar fue del japonés? Demonios. ¿Y si se lleva a todo el pueblo? Lo dudo mucho. Ya verás que Petliura derrotará a su pandilla y comenzará su avance a través del campo. Te lo advertí. El japonés no escuchará a nadie. De igual manera, tenemos que esperar que el japonés regrese y nos diga lo que ocurrió. Eso es todo. No. No. ¡Gracias! Marek, ¿a dónde llevas ese gancho? Es para cenar. ¿De qué hablas? ¡Ja, ja! ¡Una gran cena! ¡Miren! ¡Oh, excelente! ¡Buen trabajo! ¡Bien! ¡Camilio, por aquí! ¿Cómo estás, Cicia? ¡Apresúrense! ¿Pensado? Ellos acabaron con 20 de nuestros hombres. Y ahora, ¿qué vamos a hacer con estos? Ellos asesinaron a los nuestros. ¿Por qué no los ejecutamos a todos? ¡Macho, Cic! ¡No seas imbécil! ¿Qué quieres hacer con ellos? Mishka, no vamos a ejecutarlos. Los metemos en una casa y la quemamos. Mishka, mejor envíalos a la estación. Claro. Eso haré. Muy bien. ¿Quién es el jefe? ¿Mmm? ¿Y si estos imbéciles no entienden? Yo. ¿Tú quién eres? Soy Sádilo. Soy el jefe de aquí. ¿En serio? Y si atráelo a la casa. ¡Este imbécil va a morir! ¡Este imbécil va a morir! ¡Wow de otro lado! ¿Qué es esta? Adelante. Yo estaba en contra de esto, pero ellos insistieron en atacar y ganaron. Nadie juzga a los ganadores. El japonés es un héroe. ¿Qué opinas de esto, camarada Kotovki? Sí. Un héroe. Camarada Feldman, todos deben quedarse en Golubitzka. Notifícale mi agradecimiento al japonés y a sus hombres. Puedes irte. Sí, señor. Combatientes del Ejército Rojo. Por supuesto. Ahora son héroes. Son pandilleros. Y ellos toman decisiones muy rápidas. Hoy están con nosotros, pero mañana no lo sabemos. Lo sé, lo sé, camarada Kotovki. Pero Golubitzka es nuestro. Dile al japonés que se quede allí. ¿Y lo hará? Solo por un día. O quizás un poco más. No sé qué opinas. Un día será suficiente para maniobrar y atacar a Petliura justo aquí. ¿Será suficiente? El japonés solo quiere guerra. Déjalo que los enfrente. Pero no deberíamos confiarnos mucho de él. Un grupo de hombres irá tras ellos. Así bloquearemos cualquier movimiento. ¿Puedes irte? Sí, señor. Vengan, vengan. Vengan. ¡Vengan! 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 Vengan. ¡Vengan! ¿O todo lo encontraste? ¿Es alcohol? ¡Por supuesto! Toma un poco y ofrécelo al resto. Vamos, Comparto un poco con los demás. Hoy estoy de muy buen humor. Debemos celebrar. Está muy bueno. Ahora dime, ¿dónde lo encontraste? Yo siempre tengo buenas habilidades en encontrar el vodka. Mis hombres y yo bebimos cinco botellas. Es una locura que lo encontré en este pueblo. Ahora mi alma solo quiere cantar y llorar. Vamos, únete. Aguérdame, aguérdame. ¿Qué haces? ¡Aléjate! ¿Acaso estás loco? ¡Ya basta! ¡Ciérdame al camino! ¡Vamos! ¡Oigan! ¡Oigan! ¡Aguarden! ¡Devuelvan la botella! ¡Vamos! 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 ¿Viste lo que sucede allá afuera? ¿Ah? ¿Dónde encontraron el vodka? Feldman, siéntate. Bebé, algo. ¿Acaso te volviste loco? Todos están ebrios. ¿Acaso es un juego? ¡Ya cálmate! Siéntate y celebremos por la revolución. ¿De dónde sacaste el vodka? ¡Basta de tonterías! ¡Compórtense! Esto no es vodka. Esto es luz de luna. Luna. Son albaricoques silvestres. Él dice que es de albaricoques silvestres, pero no es nada ilegal porque es de maíz. Son albaricoques silvestres. Isia, ya te dije que es de maíz. ¿Qué es esto? ¿Quién es Isia? Yo no soy... ¿Y quién eres? Yo soy el jefe del regimiento. Un poco más. Así, 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 así. Feldman, no me di cuenta. Yo pensé que no había nada ahí. Honestamente, pensé que los mercenarios habían bebido todo lo que quedaba en sus oficinas. Pero todos estos bastardos encontraron una bodega secreta y lo robaron todo. Ahora todos creen que es vodka. Es imposible que unos mercenarios no tengan una bodega con tanto licor ilegal. ¡Siempre tienen algo oculto! Solo dos barriles. Debiste decomisarlo. Sí, claro. Si lo haces, ellos te asesinarán. Les dije que se comportaran, pero no me escucharon. Por eso estamos aquí. Son unos vagabundos. No me veas con esa cara. Siéntate y bebe un poco. Todo está bajo control. Siéntate. Nosotros vigilaremos el regimiento. ¡Salud! 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 ¡Pum! 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 ¡Camarada! ¡Gulia! ¡Este es un traje nuevo! ¿Qué crees que estás haciendo? ¡Lo siento! ¡Dios! Nosotros, los ciudadanos de la libre Odessa, anunciamos que los próximos días nos seguimos diciendo... Silvia. Duerme. Tú también. No quiero dormir. Estoy pensando mucho. Yo tuve un sueño muy bonito. Estábamos caminando por la orilla del mar. Y el mar era tan, tan azul... que no podías creerlo. Dijiste que no querías. Y te pregunté si te sentías bien. Y tú me dijiste que no era el mar. No podías creer. Tu sueño se cumplió. Era el hermoso golfo de Vizcaya. Solo nosotros dos. Sí. Fue una pesadilla. Silvia. Ahora somos tres. Silvia. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mayorsis, no entiendo nada! ¿Qué rayos está pasando? ¿Dónde están todos? ¿Aún todos están en él? ¡Tienes que correr, Mishka! ¡Suéltame! ¡Basta! ¿Qué están haciendo? ¡Basta! ¡Suéltete, Mishka! ¡Los atacan! ¡Qué demonios pasa! ¡Suéltete, Mishka! ¡Tienes que ocultarte! ¡Ocultate donde no puedan encontrarte! ¡Llegaron tus enemigos! ¡Salva tu vida! ¡Corran! ¡Detente! ¡Ahí vienen! ¡Zilia! ¡Perdimos a todos! ¡Zilia! ¡Marek! ¡Dávenme de aquí! ¡De acuerdo! ¡Cóbran tu prisa! ¡Ocultense todos, que yo los cubro! ¡Vamos! ¡Corran! 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 ¡Vamos! ¡La fiesta terminó! ¡Vámonos! ¡Vámonos de aquí! ¡No podemos con ellos! ¡Muévanse! ¡Corre! ¡Corre! ¡Por aquí, Zilia! ¡Por aquí! ¡Por aquí, Zilia! ¡Vamos, Costiá! ¡Por aquí! ¿Qué están haciendo aquí? Mira, observa. Miska, Miska, ellos son de los nuestros. ¿Por qué les están disparando? Son unos bastardos. ¿Y ahora qué? Esto es una locura, humanidad. ¡Alto allí, o les disparo a todos! ¿Quién eres tú? Primero dime quién eres tú. Jhonik, casi no te reconozco de noche. Soy Miska. Esto es un milagro. ¡Es Miska! Pensé que te habían asesinado en el campo. Bajen las armas, idiotas. ¡Miska! Los mercenarios y los soldados de Petliura acabaron con muchos de nuestros hombres. Vaska lo vi con mis propios ojos en el piso. Y después todos empezamos a correr desesperados. Queríamos volver con los rojos, pero su caballería comenzó a asesinarnos a todos al mismo tiempo. Esos bastardos no tenían piedad de ningún hombre. Les cortaron las extremidades y les disparaban hasta matarlos. Muchos intentamos escapar. Miska, no lo entiendo. ¿Por qué le dispararon a sus propios hombres? No lo sé. Ya no podemos regresar con los rojos. Hay una estación de trenes cerca de aquí. No fuimos allí porque teníamos mucho miedo, pero... ¿A dónde vamos ahora, Miska? ¡Qué hermosa vista! Tienen que seguir cortando. ¿Es aquí? ¡Apresúrense! ¡Sigan cortando, señores! ¡Faltan! ¡Sigan cortando! ¡Tienen que ser más rápidos! Te diré... al camarada Lutzkerl... que están preparando todo. ¡Siéntate y no te quejes! ¿Qué? ¿Me estás diciendo que deje de quejarme? ¿Sabes con quién estás hablando? Por supuesto. No deberías hablarme así. ¿Por qué? El camarada Lutzkerl... Buen día, señor. Oficial de la estación de trenes, Ereminco. Comandante del regimiento. Un placer. Disculpe, señor. ¿Podría darle un poco de agua a todos mis hombres? Por supuesto, caballero. Muchas gracias. ¡Costia! Humanettes, vengan por el agua. ¡Tienen un poco de comida! Muchas gracias. ¿Eres telegrafista? Sí. Soy el comisario Feldman. Necesito contactar a nuestra división. Adelante. Es un mensaje con mucha urgencia. Nos iremos mañana a primera hora del día. ¿Entendieron lo que deben hacer antes de partir? Sí, señor. Entendido. Permiso para hablar, señor. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? El japonés sobrevivió a esto. Envíale un mensaje a Feldman. Infórmale que se disolverá el regimiento que arreste al japonés y que sus hombres son libres. Buen día, caballeros. Buen día. Buen día. ¿Saben si el tren funciona bien? Tiene una pequeña falla, nada grave. ¿Y quiénes son ellos? ¿Ellos? Son mis hombres. Son fieles. ¿Tienen un controlador del motor para el tren? Por supuesto. ¿Por qué la pregunta? No es nada. Siempre quise trabajar aquí de niño. Hasta luego. Adiós. Adiós. Parte de los integrantes del regimiento están en la estación de trenes. Por favor, dale una oportunidad más a Vinitsky. Comisario del regimiento, Feldman. Es todo. Feldman, ¿qué haces aquí? ¿A quién le estás escribiendo? A la división. Ellos nos traicionaron. Querían acabar con nosotros. Mishka, ahora debo arrestarte. Muchas gracias, camarada. Bastardo. Mishka. Necesito que presten atención. Ellos me quieren muerto. El regimiento se disolvió. Y ellos vendrán aquí. Tenemos que prepararnos. Esos bastardos. Pero ellos me quieren a mí. Ustedes no se preocupen. Así que son libres de irse si eso desean. ¿Y tú, Mishka? Yo pienso regresar a Odessa en un tren. Quizá esta vez tengamos un poco de suerte. Eres muy astuto, Mishka. Julia, Yonik. Por supuesto. Hace demasiado calor para caminar por ahí. Vamos siguiendo. Lo siento, caballero. ¿En qué dirección está Odessa? ¿Dónde vas? Entreguen las armas. Apresúrense rápido. Necesito esto. Vamos, imbécil. Tienes que darte prisa. Sube. Bien, señores. ¿Se irán con nosotros o se quedan? Yo voy contigo, Mishka. Muy bien. ¿No vienes? Vamos. No, y tampoco deberías irte. ¿Ahora me dices qué hacer? Deberías ir aquí y solicitar una cita. ¿Y dónde? ¿En el cielo con el Señor? Adiós. Cuídense de los rojos. Nos encontraremos y seguimos con vida. Perdónenme si hice algo mal. Comisario Feldman, debe arrestar al japonés en este momento. Dispárele en caso de que se resista. Para la oficina del comando central del regimiento, Vinitsky se dirige a Odessa en un tren. Me disculpo por todo. Involucré a muchos en problemas. ¿Qué creen que sucederán? Y muchos murieron por mi propia culpa. Soy un estúpido egoísta. Pero tú no los obligaste, Mishka. Entiéndelo. Sí, pero ellos pensaron que Mishka era un rey. Y Mishka solo los envió a la muerte. No. Nos acercamos a una estación. Toma, Asilia, y bájense. ¿A dónde voy? No interrumpas, Liova. Pero Mishka... Se irán caminando hasta llegar a Odessa. Así estarán a salvo. Mishka, no me voy a ir de aquí sin ti. Es mi última orden. Haz lo que te digo. Vamos. ¿Y tú? No vienes. Nos veremos al llegar a Odessa. No. Escúchame, por favor, no te pongas así. Tan pronto llegue a Odessa, te buscaré, ¿sí? Reúne a tu padre, a Sofía, a Liova, y váyase. Solo busquen a Varsky. Él te dirá dónde está el dinero, en qué bancos y el monto. Es suficiente. Tenemos mucho dinero. Todo lo dejé a tu nombre, Silia. ¿No vendrás? Ahora no puedo irme contigo. Silia, te buscaré tan pronto como resuelva esto. Luego vendré y si llego a tiempo, nos iremos juntos. Si no, te busco en el Golfo de Vizcaya. Yo no quiero. No quiero dejarte, Mishka. No quiero dejarte ir, Mishka. Yo tampoco, Silia, pero te encontraré. Vizcaya, eres mi vida. Debes hacerlo. ¿No entiendes? Por nuestro hijo. Por nuestra hija, sí será una niña. Por nuestra hija, sí será una niña. ¿Qué sucede? Rápido, nos detuvimos. ¿Qué pasa, Mayor Chick? No lo sé. Vamos. ¿Qué pasa? No sé. Es el final. Hasta aquí llegamos. Revisen qué hay detrás. Está vacío. ¿Dónde estamos? Estación Katsapetovska. No llegamos. Prepárense. ¡Listos, listos, listos! ¡Cuidado, listos! Mishka. ¿Qué vamos a hacer? Tranquila. Escúchame muy bien, Mayor Chick. Yo iré hacia ellos. Tú solo llévate al resto y salgan por detrás. Cruzarán el río y llegarán a Odessa. No, no, Mishka. Yo tengo que irme contigo. Este es el final, Mayor Chick. No me importa si es el final o no. Y a mí no me importa tu papel de héroe. Isia, ahora eres tú quien debe quedar a cargo de todo. Debes llevarte a Silia y al resto a Odessa y protegerlos ahí. Así serás mi héroe. Hazlo por mí, Mayor Chick. Te lo pido como hermano. ¡Mishka! No te vayas. Tengo que irme, Silia. Todos me esperan. Tranquila. ¡Qué gran sorpresa! Esta es mi gran recompensa. No te vayas. 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 No lo sé. No lo sé. Lo hizo como venganza por el asesinato de Mishka. ¡Qué hermosa vista! Doblado al español por EstudiosBackstage.com ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!